Les dejábamos con esa fiestecita, con ese momento que surgía aquí en Coria. Estamos esperando a que los palacios tengan el turno para cruzar la barca. Bueno, me paro aquí con una de las personas que pertenecen a la Junta de Gobierno, de la Hermandad del Rocío. Rocío, buenos días. Buenos días. Bueno, tu papel dentro de la Junta de Gobierno, ¿cuál era secretaria? Yo soy secretaria de Alcaldía de Carreta. Llevo todo el papeleo previo de la romería. Los trámites con la Guardia Civil, con el Ayuntamiento de Coria, con el Plan Romero, en fin. El papeleo puro y duro, pero muy importante. Hombre, mandar solicitudes, las relaciones de matrícula, los números que le damos a los jefes de carro. Un mes muy, muy, muy intenso antes de que salí para el Rocío. ¿Te acuerdas tú de cuántas solicitudes, cuántos números has repartido este año? Pues este año hemos tenido 74 remorques, 74 jefes de carro, unos 11 más que el año pasado. Esa valoración la Junta, ¿cómo la hace? ¿Que había muchas ganas de Rocío? Yo lo que digo es que la crisis se está acabando. Pero bueno, la gente parece que tiene ganas y nada, cada vez vamos más. Bueno, Rocío, ya estamos más cerquita. ¿Ya se puede hacer una primera valoración de cómo ha ido el camino? Aunque cada uno, independientemente, está claro que vive la suya y tiene la suya propia, porque el Rocío es una cosa muy íntima. Hombre, cada Rocío es distinto. El año pasado tuvimos mucha agua, este año hemos tenido mucha calor. Parece que viene la gente un poco más tranquila, que el calor nos aplaca a todos, pero bueno, yo estoy contenta. Tú, como dicen la mayoría de los palacigos, te vuelves plena y para tirar para adelante el resto del año, ¿no? Hombre, por supuesto. Ahora empezamos otra vez la cuenta atrás. ¿Para ti cuál ha sido el momento? ¿Cuál ha sido ese instante de este Rocío que no se te va a olvidar? Yo me quedo casi siempre con Villamanrique. Cuando llegas a la plaza y ves allí a todo el pueblo cantando, es una satisfacción muy grande. ¿Te acuerdas de los que no están? Yo me acuerdo mucho de mi padre y también de todo el trabajo del año nuestro como miembro de Junta y ves la recompensa de decir, Dios mío, vale la pena el esfuerzo y las horas que le quitamos a los estudios, al trabajo, a la familia, merece la pena. En este momento, merece la pena. Yo no sé qué tiene la hermandad del Rocío de los Palacios, que como tú ya nos has dicho, esa cifra tanta gente arrastra, pero gente que hace el camino y gente que se une del pueblo en esos momentos importantes como Villamanrique. Sí, la verdad es que sí, que los palacios que se quedan en el pueblo sin hacer camino siempre aparecen en el Quema, en Villamanrique, en La Raya. La verdad es que la gente acompaña mucho a la hermandad. Muchas emociones, muchos sentimientos son los que se generan. Sí. Bueno, ¿se dice que cuando termina un Rocío comienza el año para los rocieros? Por supuesto, sin duda, sin duda. Ya vamos pensando, el año que viene tenemos que llevar más de esto, más del otro. El año que viene ya vamos pensando mejoras para el próximo. Esto es uno para... Esto es uno para... Esto es uno para la Junta igual, pensando qué corregir de este año y nada, ha contado otra vez. Pues felicidades Rocío. Muchísimas gracias. Felicidades y que nos veamos el año que viene. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la reina de las marismas! ¡Viva el mastercito divino! ¡Viva la hermandad de los polacios! ¡Viva los peregrinos de los polacios! ¡Viva los carreteros! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva los protejos! ¡Viva la hermandad de las marimandas! ¡Viva la hermandad de los polacios! ¡Viva losranos de los polacios! ¡Viva la hermandad de las marimas! ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos metidos en este trocito de carretera que... ...la verdad es que para los rocieros, tanto en la ida como en la vuelta... ...se os hace un poquito duro, ¿no Isma? Y es difícil aguantar aquí... ...aquí los que aguantan detrás de la carreta, no sé cómo llamaros... ...¿Valientes? ¿No? ¿O cómo? No es valiente nada... ¿Jartible? A lo mejor, a lo mejor un poquito jartible... ...un poquito de rocieriti todo el año entero, ¿no? ¿Qué te digo, mi mamá, lo que me da mucha pena de que una vez que se pasa la barca de Coria... ...aquí no queda nadie... ...y es muy triste como sale el sinpecado del pueblo... ...y como el trayecto digamos... ...lo que es Coria hasta que entran los palacios, ¿no? ...porque una vez que entran los palacios... ...el pueblo está con unas ganas inmensas ahí... ...y esperándonos con los brazos abiertos... ...pero este trozo de aquí... ...es duro para... ...los carreteros, es duro para los animales... ...los demás ya estamos... ...que traemos más que herencias... ...a veces las personas que... ...incluso los animales ya el cansancio y todo lo que traen, ¿no? ...pero vamos... ...bueno Isma, ya vamos a llegar... ...y en este camino de vuelta... ...pues se hace mucho balance... ...y la mente piensa mucho... ...y el corazón también siente mucho... ...lo que se ha venido viviendo... ...¿cómo está tu mente y tu corazón? ¿Qué quiere que te diga ahora mismito, mi alma? ¿Cómo ha sido el camino para ti? El camino muy fuerte... ...muy fuerte en todos los aspectos... ...tenía concentrador del año pasado que no lo tuve y este... ...así que muy fuerte, muy fuerte... ...pero dándole muchas gracias a la Virgen, mi alma... ...por todo... Tú eres diputado de Culto de la Hermandad... ...y te hemos visto con mucha presencia... ...pues en esos momentos donde... ...los rocieros, los peregrinos... ...pues se acercan al sin pecado... ...a ofrecerle sus restos... ...¿para ti esos momentos son los claves? Para mí sí... ...y lo que sí es cierto, ¿no? ...de que... ...la ausencia tan grande que hemos tenido este año de... ...de don Luis, ¿no?... ...que gracias a Dios... ...él lo que tiene son molestias y... ...y malestar y como él dice... ...los años pesan, ¿vale?... ...y para mí ha sido una responsabilidad... ...muy fuerte y muy grande... ...de que él depositará su confianza... ...eh... ...en mí, ¿no?... ...fíjate... ...entonces... ...yo todos los momentos... ...de que sean de rendirles... ...curtos... ...y... ...a nuestra bendita madre... ...que quieres que te diga... ...para mí es lo principal, ¿no?... ...luego viene acompañándolo de todo, ¿no?... ...porque dice, bueno, pues tú haces... ...pues lo mismo está... ...de esta manera... ...que estás de la otra... ...que estás para acá, que estás para allá... ...pero que para mí... ...lo importante del rocío... ...es la virgencina... ...no tendría sentido... ...nada... ...porque esto... ...te pones a pensarlo fríamente... ...y es una auténtica locura... ...como bien... ...a ti te han pasado este año también... ...tela de cosas... ...bueno, pero mira... ...este camino y este rocío... ...vamos todos... ...¿vale?... ...entonces... ...como de... ...a lo que me refería... ...el otro día una amiga mía... ...de si dice... ...es que... ...hasta la persona que no cree... ...vale... ...sí es capaz de creer y de reconocer... ...que la virgen hace el milagro más grande... ...de tanto... ...que es lo que se mueve... ...y que pasen tan pocas cosas, ¿no?... ...entonces... ...hasta para el que no crea... ...existe el milagro, ¿no?... ...y a nosotros nos lo ha demostrado... ...que lo existe, vamos... ...así que fíjate... ...tú vienes al camino... ...y lo compartes con tus amigas... ...que tienes muy buenas amigas... ...desde que eras pequeña... ...con tu testa... ...hombre, mi testa, mi testa... ...es mío, es mío, este es mío... ...pero tus niños se quedaron este año en el pueblo... ...mis niños se quedaron este año, mi mamá... ...ya cuando mi nieto... ...espigue un poquito... ...pues ya será... ...otro cantar... ...esperemos... ...yo sé de que la madre... ...nos tiene reservado por ahí cositas buenas... ...así que... ...has estado pensando muchísimo en los tres, ¿verdad?... ...en ese camino... ...y en mi pili también, ¿eh?... ...que no me vaya a decir... ...mira tú a los tuyos... ...y a mí me deja, ¿no?... ...porque ella... ...me ha dado a mi nieto, ¿eh?... ...entonces... ...ella es otra más, mi hermana... ...bueno, aquí tenemos a un... ...a un chavalín... ...que entiende mucho de mulos, ¿no?... ...que me decía... ...cuidadito, cuidadito... ...cuando arranque el mulo, ¿no?... ...no, es que... ...es verdad... ...¿sí?... ...¿qué le pasa al mulo?... ...que ya es un poquito viejo... ...y... ...cuando empiece a andar... ...el cabrón se va para atrás... ...y después voy para adelante... ...y... ...nos podemos caer, ¿verdad?... ...sí... ...hay que tener cuidado, ¿no?... ...sí... ...bueno, Isma enamorado... ...que muchas gracias... ...hombre, hombre... ...mi arma... ...con lo enamorado que yo estoy de mi apellido... ...y aquí es Isma Testa... ...pero vamos... ...no puedo renegar de ninguno de los dos... ...mi arma súper orgullosa de los dos... ...que muchas gracias... ...y... ...encantada de volver a compartir otro camino contigo... ...y que sean muchísimos más... ...a don Manuel, a José Mari... ...y a todos... ...y a todas... ...no voy a decir nada... ...sino de que... ...un beso muy fuerte para toda la gente que lo sabe... ...pues ya ha pasado la hermandad... ...se cachito malo, ¿no?... ...que se suele decir... ...se cachito malo de carretera después de... ...cruzar la barca... ...estamos en la... ...de Sacoria... ...y el próximo destino pues va a ser... ...el Parque Periurbano de La Corchuela... ...donde la hermandad va a sestear... ...nosotros vamos a culminar aquí con estas imágenes... ...el reportaje de hoy... ...emplazándoles a mañana... ...porque el camino no termina hoy, ¿eh?... ...aquí... ...el último día de camino... ...ya saben que nos... ...nos lleva... ...a los palacios y Villafranca... ...pero nosotros vamos a... ...a dejar este reportaje... ...aquí en la dehesa... ...de Coria... ...sin olvidarles... ...que mañana... ...les vamos a ofrecer... ...como... ...cada día tras los informativos de... ...los palacios hoy... ...de televisión los palacios... ...les vamos a ofrecer... ...el resto del camino... ...la llegada... ...desde el Parque Periurbano de La Corchuela... ...hasta... ...el pueblo, hasta Upampa... ...allí ya saben que... ...la hermandad se prepara para... ...la entrada... ...y estamos seguros que será... ...a lo grande... ...como... ...el pueblo de los palacios y Villafranca... ...va a recibir a su hermandad... ...eso lo veremos ya... ...mañana... ...televisión los palacios sigue... ...con los rocieros de nuestro... ...pueblo... ...agradeciéndole también... ...a nuestros telespectadores... ...que hayan estado ahí... ...durante todos estos días de camino... ...así que... ...hasta mañana...